Yo soy el Dr. David Campos y hoy quiero hablarte sobre los tipos de diabetes. He oído hablar a muchas personas que dicen yo tengo la diabetes de sal. Pues quiero decirte que no existe la diabetes de sal. Existen solo tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Aquí te lo voy a explicar de forma fácil para que lo entiendas. Tenemos la diabetes tipo 1 que es causada por una reacción autoinmunitaria. Esto quiere decir que el cuerpo se ataca a sí mismo por error. Esto impide que el cuerpo produzca insulina. Y para los que no saben qué es la insulina, la insulina es una hormona. Lo que hace la insulina es transportar el azúcar que está en nuestra sangre y llevarlo hacia las células y a otras partes de nuestro cuerpo. Para que lo entiendas mejor, si no hay insulina, toda esa azúcar llamado glucosa se va a almacenar en nuestro torrente sanguíneo, lo que va a hacer que haya una elevación de glucosa en sangre, lo que va a llegar a causar la diabetes. En este tipo de diabetes, los síntomas aparecen rápidamente. Este tipo de diabetes se da mucho más en niños, en adolescentes y adultos jóvenes. Este tipo de pacientes que tienen diabetes tipo 1 son personas que necesitan recibir insulina todos los días. En pocas palabras, se llaman personas insulino dependientes. Me imagino que han visto mucha gente que se coloca insulina en la barriga a personas jóvenes y estas son personas insulino dependientes. Tenemos la diabetes tipo 2, que es muy común y es más conocida. En este tipo de diabetes, el paciente produce insulina, pero el cuerpo no la usa de una manera adecuada, lo que hace que no pueda mantener el azúcar en sangre en niveles normales. También podemos llamarlo diabetes no insulino dependiente. Como les había explicado anteriormente, las personas de diabetes tipo 1 necesitan insulina porque su cuerpo, o más específico, el páncreas, no produce insulina. En la diabetes tipo 2, sí produce, pero no es utilizado de una manera adecuada. En el tipo 2, el paciente no necesita insulina, a no ser en casos de emergencia o en caso de que la glucosa en sangre esté muy, pero muy elevada y se necesite resolver rápido. Personas con diabetes tipo 2 no presentan síntomas rápidamente, sino que se van agravando conforme va pasando el tiempo, que incluso hay personas que no saben que tienen diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es mucho más común en personas mayores de 45 años. Pero no quiere decir que un niño, adolescente o joven no pueda tener diabetes tipo 2. Y por último tenemos la diabetes gestacional. Este tipo de diabetes aparece en mujeres embarazadas, en gestación, que nunca han tenido diabetes. Y este tipo de diabetes va a desaparecer cuando nace el bebé. Pero esto aumenta el riesgo de que la mujer pueda desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de la vida. Y también es probable que el bebé, cuando sea niño o adolescente, sea obeso y pueda presentar diabetes tipo 2. Ahora que ya sabes que no existen la diabetes de sal y solamente existen tres tipos de diabetes, espero que este video te haya gustado. Yo soy el Dr. David Campos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!